La idea es cerrar, cerrar todo este acto que han vivido ustedes. Yo me negué a llevar un papel en la mano, porque curiosamente todo lo que ustedes están viviendo es algo mágico que sucede de golpe. Es muy difícil saber cómo va a reaccionar la gente a nivel de sentimientos. Como verán hay un grupo de gente que ahora se está acumulando aquí adelante, son castellés. Yo creo que si algo se puede simbolizar a este campus es que hay un montón de gente aguantando a lo mejor a una persona que está arriba del todo. Yo creo que es una metáfora perfecta para esto. Yo podría ahora entrar a explicaros cómo funciona, agradecer, agradeceros a vosotros, pero lo cierto es que es como un compendio. Somos muchos y yo siempre he dicho que lo extraordinario de esta situación es que era imposible. Cuando nosotros empezamos, Alex, que anda por ahí escondido y me ha prohibido absolutamente que diga que suba, se le ocurrió la idea esta que ustedes están viendo acompañado por Ramón. No teníamos un duro, nunca lo habíamos hecho, no teníamos experiencia llevando estas cosas y tal vez lo genial es que en lo imposible se logró lo posible. Yo siempre bromeo y digo que los abejorros, esas cosas grandes que vuelan, no deberían volar porque físicamente es imposible que vuelen, pero no saben leer. Y como no saben leer, vuelan. Pues lo mismo nos pasó a nosotros. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo ni hasta dónde podía llegar. Hoy tenemos 100 campusinos. Ha pasado por aquí gente que no nos imaginamos jamás que iba a pasar. Si es posible, si es posible que en un mundo donde parece que nos hemos olvidado unos de los otros, un manojo de sueños, que en este caso son los esclaves gospel singers, uso esa frase porque es de cerrada y me encanta, hayamos hecho lo que ustedes están viendo esta noche. No tienen ni idea, ni idea de la emoción que representa para nosotros hacerlo. Hay gente que dice, pero te pasas tres días trabajando gratis. Gratis. Esto no es gratis. Solo verlos ustedes aquí, oír sus aplausos, ver a los campusinos como se la pasan, oír a los artistas que se montan aquí. No estamos pagados, estamos sobre pagados. Mirad por favor a los que tenéis alrededor, estáis compartiendo algo. No os olvidéis de esa sensación, que mañana cuando alguien nos diga que todo está terrible, que todo es malo, que nada funciona, apagad el televisor. Y miraros, nos tenemos unos a los otros, no hay nada más. Gracias por estar aquí. Señores, con ustedes. Los castellés, los salats de Surya, que han venido una vez más desinteresadamente a hacernos disfrutar con esto. Y yo creo que esto es lo más hermoso que puede terminar este acto. Un placer. Hasta el año que viene. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.